Cuando todos se suben al barco, yo me tiro por las escaleras Soy el ciego que tengo a mi cargo, me candila mi propia sequera Tengo un cortocircuito en los cables, que me apaga y me prende la antena Y una floja señal inestable, que no creo que valga la pena Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Brindo a la salud del desertor en desacato Cuando esté liviano de equipaje, voy a ser un libre pensador Llego partes del plano difusas y mi horqueta de palo está rota Ya no entiendo el idioma que usan los guerreros de nuestra patota Y me asusta seguir la manada, que defiende con uñas y dientes Viejas fórmulas equivocadas, que funcionan mecánicamente Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Brindo a la salud del desertor en desacato Cuando prenda fuego a mi sincine Voy a ser un libre pensador Hace un tiempo que estoy aburrido De dudar de mi propio criterio De partirme tomando partido De tomarme las cosas en serio Cuando aúlla el murmullo mundano Desplomándose por las tornizas Sé que tengo papel de aeroplanos De las páginas de las noticias Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Brindo a la salud del desertor en desacato Y en las filas del bando poniente Ya mandaron pedir mi cabeza Porque piensan que soy combatiente En una guerra que no me interesa Ya no tengo club, ni asociación, ni sindicato Brindo a la salud del desertor en desacato Voy a ser un libre pensador